Aquí me dejaré en paz. ¿Quieres que me vaya? No, no, no. Tú no, por favor. Las monjas, me refiero. Mi tía. ¿Sabes lo que me dicen de la mañana a la noche? No. Que busque un hombre y que me case pronto. Que si no, me tendré que quedar aquí con ella siempre. Eso día sí, día también. Mi padre me dice que no pierda tiempo la escuela. Que las maestras tienen mala fama y que me case ya. Antes de que me hinchen la barriga. ¿Y tú qué les dices? ¿Y tú? ¿Qué les dices tú? Yo te pregunté primero. Sabemos lo que significaba para ti porque hemos estado investigando a la gente de Orlando. O era un mentiroso. A mí me dijo que la había llevado al hospital. Mira esta foto. ¿La conocéis? A estas alturas es como si lo conociéramos. Vivimos más o menos juntos. Pero parecía diferente. ¿Me tengo que ir del club? Sí. Pero todavía no. ¿Y qué quieres que haga más? Katy no fue la primera. Y a no ser que nos ayudes, no será la última. ¿A qué mujer va a llamar él en Manhattan que coja su teléfono? Muchas mujeres casadas cogen su teléfono. Así que llama a mujeres casadas desde mi casa, mientras yo estoy durmiendo. Puede ser que sea una amiga y que te esté organizando una fiesta sorpresa. ¿Sabes qué pasa dos noches a la semana en el Waldorf? Soy una estúpida. ¿Te pones en lo peor? No. Lo peor sería que le envenene porque es capaz de beberse cualquier cosa. Voy a llenar la casa de gente y les voy a envenenar a todos. A mis padres, a sus padres, al bebé. Que está sensible. Me siento humillada. Ven aquí. Él aún no sabe qué sabe. El tesoro del que te hablé existe de verdad. Y eso significa que hay un mañana para nosotras. Pues es que ahí está el problema. En un sitio como este la palabra mañana no existe. ¿Sabes qué fue lo último que supe de mi abogado? Me mandó una carta diciéndome que no tengo dónde caerme muerta. No tengo un céntimo. Pero me da igual. Aquí me siento más segura. ¿Segura de qué? Pero si han intentado matarte. ¿Lo estás pasando fatal? La cárcel es el lugar para los desgraciados. Los que carecen de sueños. Y yo tengo los míos. Y son muy grandes. Esos tesoros son muy peligrosos. Los abro yo. ¿Y yo? He pagado un precio muy alto por ellos. Tres tiros. ¡Bam! 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 ¿Qué dices? ¡Bam! 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 ¡Bam!